Presentado por Discos Berserker, Plantá, Gato Pazzinari. 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 Presentado por Discos Berserker, Plantá Pazzinari. Hay unas en donde dices, güey, o sea, no puedes ser, güey, no puedes ser tan prostituto, ¿no? Tan pinche barato. En fin. ¿Barato en qué sentido? ¿Prostituto cómo? Pues si tú te andas vendiendo, güey, o sea, la necesidad, esta pinche necesidad inventada, mamona pendeja, güey, porque... Este... El chiste es que tengas el baro, que te cobras bien, que te cobras bien, cuando debías estar haciendo lo que se diera la gana, güey, todos estarían muy felices, y yo pagaría lo tuyo con mucho gusto. Y al revés. De una forma colaborativa. Eso es... Pues, me refiero a... El sistema económico me parece de la... O sea, somete, castiga, enloquece, suicida, todo mal, güey. Bueno, ahí, cuando vas a Italia y te vas a Napoli, está chido, güey. Pero no depende del dinero que tengas, ¿no? Depende de que... De que tengas una conexión con alguien que hace tal cosa y que tienen la necesidad de verte a ti en Napoli, güey, y echarse unas pinches chelas y unos toques y, no sé, unas tachas, no sé. En fin, wherever, ¿no? O sea, lo que sea. Pero cuando pasan esas cosas, creas, güey. Es infinito, güey. Y no tienes el pedo de que... ¡Cállate! ¡Haz esto! O sea... Y siendo así, lo único que vas a dar va a estar chingón, güey. ¿No? O sea, pinche... Digo, no me los va a salir del cuadro, pero pinche güey acá, güey, que se para, que baila, que se mueve, que canta, ¿no? Que da, que dice, güey, que platica, que escucha, ¿no? Todos esos güeyes tienen chance de que los lleven a... No quiero ser chismoso, güey, pero... En fin, que se aguante. Un güey le propone a mi esposa que lo escuche, güey, y que le va a dar a una feria. Por eso. Entonces, este... Pues es algo así, güey. Si fuéramos... Libres del sistema económico, seríamos maravillosos, cabrón. En todo. Salud por eso. Salud por eso. Otras, que nos traigan otras. En fin. Pero ya vieron que estamos tomando, mis carnales. Ese mezcal está chingón. Yo sé de mezcales, cabrón. ¿Ves? Porque está de moda el mezcal, yo sé de mezcales. Yo he probado un chingo mezcales. Y sé de las plantas, y sé de la temperatura. Pero este mezcal está chingón. Yo tengo otro, que se llama mi chingón, pero este... Este es especial. Este está muy bueno. Muy sabroso. ¿No? El mío también me gusta. Está con madre. Salud. Oye, sabe muy bien, además, como le cayó en el agua. Tiene... Sí. Se hace cuenta que se rebajó con el agua. Ahí tiene otro sabor, otra calidad. Está muy chido. Oye, ahorita que estabas tripeando, mencionaste Italia. Italia, güey. No mames. Pinches italianas. Son muy guapas hijas de la chingada, cabrón. Aguado, ¿eh? Muy guapas. Muy guapas. No, este sistema emocional con el que viven es cabrón. Yo me enorgullezco de estar casado con una mujer que proviene de esas tierras. O sea, su linaje es de allá para acá, ¿no? Es rejillo montar. Como tú, cabrón, ¿no? Yo soy de Laredo. Ah, sí, cierto. No es lo mismo. Sí, no, la neta, no es lo mismo. O sea, no hay nada como Monterrey en el sentido... En el sentido más amplio de... Pero sí están cabrales, güey. Ahí está mi suegro, los tíos. Los primos, güey. Los primos, no mames. Piedad. Hay unos que cámara. Otros me caen bien, cabrón. Son divertidos. Tienen una puta imaginación. Pero tienen una forma... Los de mi familia, ¿no? Que son con los que más conviven. Tienen una forma de contar las cosas, güey. No mames. Es que es súper divertida, güey. O sea, yo decía... Todos los personajes. Sí, no, güey. Te cuentan todo, ¿no? Porque este güey... O sea... Güey, son historiadores. Me dijo, me dije, me dije. Pero sí, sí. Pero además tienen una... Una calidad de divertimento en sus historias. O sea, se la pasan poca madre cuando te cuentan una historia, güey. La que sea, puede ser de muertos. Porque a ellos les encantan los muertos. Puede ser de este... De los familiares. Puede ser de terror, güey. Puede ser una charada. Lo que sea. Pero se divierten y te la pasas bien. Divertido. Ahora voy a tomar agua que... Digo, es como si estuviera tomando mezcal. Agua con mezcal. Regresemos a Italia. Sí. Sabes, bueno, eh. Hablas de Italia. ¿Qué estabas haciendo en Italia? En Italia. Chismea de eso. Yo fui a Italia porque le dije a Angelina Jolie en un video, porque les hice el casting y luego me pidieron un videito en que opinara algo de mí. Y hice mi video y le dije... Soy uno de los mejores actores del mundo. Sí, ¿se entendió lo que dije? Ah, pues eso le dije, güey. Entonces, bueno. Pues me llevaron a Italia. Quiero decirte algo que no te había comentado, porque el chisme lo traemos desde hace rato, pero algo que no te había comentado es que el personaje que me dieron no era de mi edad. Y lo cambiaron. Ah, perdón. Lo cambiaron a mi edad. Entonces, este... Pues bueno, ya para mí esa es un halago, güey, porque tú no eras el personaje, ¿no? Entonces, adaptan al personaje a mí, a mi edad, a mi... O sea, la imagen que tengo ahorita. Entonces, chingón. ¿Qué edad tenía antes? ¿Quién? ¿El personaje? Ah, antes, eh. Era joven, pues. O sea... Pues podría tener, porque hay un personaje que hace de su hijo. Que no me preguntes cómo se llama el pinche personal, no me acuerdo. Entonces, este, el que hace de su hijo tenía como... Se supone que tenía como catorce, pero le subieron la edad así como a dieciocho. Entonces, este cabrón, pues, al haber tenido... Sí me acuerdo de mi nombre. Ahorita... Este, ahorita me acuerdo de mi nombre. Este güey ha de haber tenido unos... Dieciocho, veinte, veinticinco. Entre veinticinco y treinta, ¿no? ¿Lo adaptaron a tu edad? O sea, treinta y cinco. ¿Sesenta y tres? Pero le pusieron a, pues, a wherever lo que sigue. O sea, a mi edad, pues. Pero, este... Pues fui con Angelina Jolie. Me llamó, me trató muy bien, me dio un abrazo, me dio un beso. Entonces, pues, ya trabajamos con la Jolie. Chingón. Chingón. Es muy buena persona. Es una persona excelente. Me parece de las personas que tiene un sentido correcto en el estar en el desmadre este, ¿no? Yo también me considero que tengo un sentido correcto de mi actuar en este desmadre. Creo que no es que le haya agarrado la onda, sino más bien, este... Bueno, le perdí el sentido. O sea, no le agarré la onda. Me parece que suceden las cosas de una manera extraña, regidas por una sustancia, seguramente, que es contagiosa, es pegajosa, güey. Es, este... Es invasiva porque te tapa los ojos, no te deja ver, no entiendes. Y sí tienes mucha emoción y actúas. Es como quien dice, yo correctamente le diría actúas a lo pendejo. En muchas situaciones. Pero principalmente la económica es la que me parece que es más pedo en este caso. Porque, en fin, no profundicemos. Bueno, sí, a ver qué pasa. Sí profundicemos, pero dime esto. ¿Qué? Para quien no te conoce, que nos está escuchando, nos está viendo, para quien nos está viendo, ¿qué es este desmadre? Cuando dices, ya le agarré la onda a este desmadre, ¿a qué te refieres? Primero, para quien no me conoce, soy Mario Zaragoza, mucho gusto. Al llegar a este recinto me presenté como farandulero. Y sí lo soy. Creo que la única gracia que tengo en mi vida yo es ser actor, actuar. Todo lo demás es una desgracia. Entonces, el desmadre al que me refiero, es que, o sea, necesitaríamos anotarlo, güey, porque, y bueno, cualquiera de ustedes que esté observando esta plática o escuchando esta plática puede robarse la idea, me vale más. Pero, piensa, o sea, hay una sustancia pegajosa que se llama apendejamiento existencial. Entonces, esa sustancia pegajosa se transmina, güey, y de la forma más estúpida. O sea, no es con, o sea, sí con conductos y sí con lo que quieras, pero no es como si mandaras un mensaje en el WhatsApp, güey, ¿no? Eso todavía es más pesado. La otra cosa es que se transmina de la misma manera, pero sin necesidad de escribirle a alguien, sin necesidad de que te escriban y que sepas y que lo aceptes. No, esa madre se transmina por así, así de la nada, güey. Si lo visualizamos, ¿cómo sería? Tú, ¿cómo visualizas una gelatina llamada apendejamiento existencial que se te pasa a tu cerebro? ¿Cómo fue eso? De la nada, güey, o sea, ¿cómo, güey? Arte de magia. Cuando yo he tenido mis mejores momentos en la vida es cuando me ha valido madres todo y ha habido unas muy grandes. De hecho, estoy vivo porque no hay de otra, o sea, necesito estar vivo. O sea, hice cosas que podrían matarme y no me mataron. Y tampoco maté a nadie, gracias a Dios. Sí, ¿no? O sea, siempre llegas y moco, y el otro güey muerto y tú dices. Y sí tuve un personaje que le pasó eso, el pajarito moreno. Personaje célebre, cabrón. Ese es de las personas que amo, o sea, más cabrón que sean conmigo, es el pajarito moreno. El pajarito, porque moreno, lo basamos en el pajarito moreno, pero el personaje se llamaba pajarito a secas. O sea, ya estaba, en fin, me iba a aventar un chiste. Échatelo, por favor. Sí, o sea, el güey está tocado, viejo, maltratado, enloquecido. Entonces, el pajarito, a secas. No, si estuviera mamado, o sea, cuando ganaba, güey, el pajarito, no, a secas, cabrón, ¿no? Muy, muy húmedo, en fin. Cloroformo. Cloroformo, güey, es una belleza, cloroformo. Cloroformo es una belleza. El pajarito es... O sea, discúlpenme que hable de mí, güey, pero creo a eso vine. El autobombo es uno de los temas de la conversación. Una de las cosas, de los viajes que he tenido en mi vida, uno fue cuando puse el disco de Jorge Reyes, de Comala, ¿no? ¿Cómo se llama esa? Sí, Comala. Y, este, todavía se tató, güey. Entonces, yo fumo mota, pero muy leve antes, ¿no? Cuando era joven, yo, en fin, hasta los 30 fue así como más consuetudinario, pero antes no, o sea, y yo ya estaba estudiando actuación. Entonces, yo vivo en unos edificios de 16 pisos, son cuatro, entonces algo de la vista se tapa cada uno. En el mío me tocaba ver el ajusco de frente, CEU, el Estadio Azteca, la salida a Cuernavaca, y unos atardeceres maravillosos, no se le acaban. En fin, pues como yo, este, andaba inspirado y quería sentir cosas. Y tenía mi disco de Jorge Reyes, Comala, entonces lo puse, güey, y invité a unos amigos, que eran pachecos, güey, pues, entonces llegaron los pachecos. Cada quien se clavó en su asunto, pero yo paré el mundo. Parar el mundo es cuando las cosas se detienen. El único que se mueve eres tú. Y, este, y es fácil, y es difícil, a ver. Pero el caso es que me puse pacheco, puse Comala, güey, entonces los, el edificio del lado derecho, o sea, yo veía hacia la izquierda, este, ¿cómo se llama? El ajusco, San Ángel, CEU, ahí está, ya está acá. Y del lado derecho tenía un edificio, güey, donde ahí un amigo de ellos me presentó, ahí si dice, por ejemplo, que estoy hablando de el ochenta y, no, ya, noventa y dos, no, noventa y uno. Sí, en noventa y uno todavía era estudiante. Ochenta. Entonces, el edificio sale, del edificio de al lado salen los aviones que salían, ya les cambiaron la ruta, salían los aviones para regresar al aeropuerto, daban esa curva y yo alcanzaba a ver. Cuando salía el avión del edificio y cuando se regresaba el avión hacia el edificio y se desaparecía otra vez. Entonces, en una de esas, el avión sale del edificio, se da la vuelta y se para enfrente de mí y se me queda mirando. Entonces, cuando ya caes en la cuenta de que está pasando algo raro, se desdibuja, se desaparece. Y un amigo me dijo, güey, o sea, no mames, he estado soñando. ¿Cómo le hago? Porque cuando me despierto, este, se me olvida el sueño y la chingada. ¿Cómo le hago? Le digo, lo que pasa es que te distraes. O sea, tú te dispiertas, te distraes y ching, su madre, se te olvidó gran parte de lo que estabas viendo, visualizando. Te distrajiste, ¿no? Ya cuando regresas a la historia, o sea, ahí empiezas a encontrar. Y sí, y es bien fácil decirlo, ¿no? Pero a ver, despiértate y quédate con todo lo que estabas. Es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio recomendado por los chamanes. O sea, la raza neta de acá de... A partir de que me preguntaste que de todo este desmadre, quien me enseñó eso fue el chaman este del que te estoy hablando, ¿no? Que dijo, o sea, él dice que uno de los ejercicios más importantes, más importantes en la vida de todos los vivos y hasta de los que no, es dormir. Soñar. Ahí está el pedo. O sea, ahí está el pedo me refiero a que si sueñas, te acuerdas y empiezas a vivir tu vida de sueño como si fuera tu vida de vida, que es lo mismo además. Piénsalo. Es lo mismo, ¿no? Yo mi primer sueño que dominé fue porque iban a ser los reyes magos y yo quería una bicicleta, güey. Entonces, me dormí pensando en la bicicleta, soñé en la bicicleta, anduve en la bicicleta y la chingada, y si me acuerdo de ese. Ah, qué chingón, porque era muy vívido. Pero, este, pero bueno, quedarte con todo, o sea, como así, como estás antes, cuando cierras tus ojos, dices, ay, güey, no me tomé la pastilla. Así, güey, ¿no? Igual te despiertas y dices, ay, ahí se quedan un ratito, cabrones. Vuelvo, déjenme hago algo de este lado, así. Pero si lo tratas así, si funciona así en tu cabeza, es eso. El que me dio esta idea de lo del sueño es este, el chamán, pero, y que también me enseña que la vida es un desmadre, sin decirlo, pero el que me dijo claramente la vida es un desmadre, este desmadre de vida fue mi maestro de teatro, este, Alexandro César Tamayo, el mago del teatro, el lobo solitario, así decía este, Víctor Hugo Rascón Banda le decía, el lobo solitario, porque él presentó la, hicimos un espectáculo que se llama Ícano, el mex mex, que no mames, estaba muy cabrón. ¿De qué iba? Es, el nombre lo dice, Ícano, el mex mex. Entonces había, había un texto que no se me puede olvidar toda la vida, no. Ñero, 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 ¿a poco, pe de compañero? ¿Qué tranza, mi carnal? Disculpen, estoy reseteando. Soy Ñero, 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 ¿a poco, pe de compañero? Como quien dice, le mochamos un pedazo a la palabra, le quitamos compa y le dejamos Ñero, así, a bañero, sí, yo Ñero, los neros somos los mexicanos totalmente integrados al proceso de desmadre, de civilización, en su totalidad de independencia, en su totalidad, en su totalidad de dependencia, influencia, penetración, violación, aculturación, y madrinas, el diario de la cotidiana conquistadora, manipulación y coloniaje del sistema chingador de producción y consumo. Entonces, güey, el ñero, había otro, el lindito, güey, el lindito, es un más cabrón, y este, y esta obra, y Cano, el mex, son muchos personajes, una, una de las cosas que pasaba era impresionante, güey, era, en el, en el museo José Luis Cuevas, ahí nos presentábamos los domingos, ¿no? Entonces, este, estaba poca madre, güey, se llenaba, güey, el espectáculo estaba con madre, pero sucedía algo muy cabrón, porque cuando el José Luis Cuevas tiene una terraza, ¿se llama terraza eso? ¿un mezanín? No, esta, terraza, sí, terraza, terraza, ¿no? Terraza. Entonces, tenía su terracita como a cinco, seis metros, güey, arriba. Entonces, el, el canal mex, mex, empezaba, él, en la, en la terraza, frente al público, y me subía al barandal, güey. O sea, yo traía unas botas de vaquero, estilo, las compré, en Guadalajara, eran así chatitas, eran las que más me gustaban, chatitas, así, y le ponía unos caracoles, estas, no, conchas, de los concheros, estos mexicas, unas conchas de esas, güey, a las botas, se veía poca, pinche persona, se veía increíble, güey, y imagínatelo parado ahí en el, en el barandal, de la, eh, o sea, más alto, pues, ¿no? De, de las terrazas, en el barandal, pero lo, lo más cabrón es que, la gente alucinaba, bueno, no digo la gente alucinaba, varias personas me han comentado, que lo que seguía es que yo brincaba, güey, que caía ahí parado, si brincabas hasta con la grabadora, me decían, porque me subía al barandal, con una grabadora, y cantando, y tú que te creías, el rey de todo el mundo, ¿no? Ahorita me sale mejor, güey, en aquel tiempo sí me salía de la chingada, pero no importaba eso, güey, pero es que estaba sucediendo una cantidad de cosas, que se hipnotizaba, mucha gente se hipnotizó, y vio que yo bajé volando de ahí, ¿no? Porque no hay otra, güey, o sea, no brincaba yo, que hace un pinche resorte, y no, güey, no, yo, yo me bajaba del maranda, del barandal, agarraba la grabadora, bajaba, hecha madres por las escaleras, lo que sí hacía, es que llegaba, dando mi brinco, yo, caí, ¿no? Y esa imagen, sí, ellos veían lo que querían, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablábamos del mundo, güey, una de las bellezas más grandes del puto planeta, que no es un puto planeta, es de todo este sistema, es que cada quien ve lo que quiere, eso es una oportunidad tan grande para vivir poca madre, que veas lo que quieres, ¿no? Luego nos va, o sea, y luego, el sistema económico te quiebra, cabrón, y tú que tienes este puto espíritu grande, y ves lo que quieres, y haces lo que quieres, y te va bien, güey, y das algo bueno, cabrón, de repente, moco, güey, no llegó el pago, güey, ya te chingué, otra vez, a ver, a ver, dóblate, puto, dóblate, cabrón, y te doblan, Diego, y te doblan más, o sea, el engatusamiento está en que te haces familia, y entonces ya no eres tú solamente, y esa es una de las partes culeras de no ver lo que quieres, porque es igual con ellos, ves lo que quieres, cabrón, y que ellos vean lo que quieran, o sea, la historia se debería de, esa gelatina negra, que se llama apendejamiento existencial, debería de transformarse, cuando pasa por ti, en una gelatina azul, verde, blanca, deliciosa, gusto, tranquila, mamona, divertida, güey, entonces esa, esa, todavía no tiene nombre, debe de tener un nombre, güey, le podemos poner un nombre, a mí me gustaría que le pusiéramos un nombre, sí, pero esperemos, porque hay que concluir varias cosas antes de eso, en fin, el caso, es que se mueve, el caso, hemos, has mencionado mucho, el varo, el varo, qué pedo con el pinche varo, es lo que te estoy diciendo desde el principio, güey, creo que sí empezó con eso, ¿no? Informenos, siempre estamos hablando con el pedo, ¿qué está pasando ahí, como creadores? Porque aquí nos escuchan un chido de pedo, no, 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 nos escucha todo tipo de persona, entonces, el varo, lo sufrimos todos. Yo no estoy hablando sobre el varo, güey, o sea, yo no estoy hablando del varo, yo estoy hablando del sistema económico que te parte tu madre, y lo acabo de decir, por muy chingón que seas, peor cuando eres brillante, y estás empezando, y no tienes la calidad de respuesta, no, no tienes los homenajes de las personas que, que te dicen gracias por esto, estás chido, güey, nos gusta, vas, cuando no tienes eso, entonces, pero sabes que estás bien, pero no tienes este, este apoyo, llega el otro culero, y entonces te friega en el sentido del varo, güey, o sea, tienes que dedicarte a, a, y a tratar con alguien que, y, 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 y tienes que levantar a una hora que que, y, y, y hacer esto, y, entonces, tú no checas en ese sentido, hay otras personas que sí, güey, y lo hacen eficientemente, la mayoría son del campo, en ese sentido, pero, pero, pero el, el chiste es de que un creador que no tiene el apoyo, el reconocimiento suficiente, llegan otros, güey, sí, a ver, cabrón, trabaja, papá, no hay un puto varo, te chingas tú, tu mamá, tu papá, y tus carnales, porque nadie va a aflojarte ni madres, güey, porque, o sí te van a dar cualquier mamada, güey, pero no vas a poder desarrollar tu, tu belleza, no vas a poder desarrollar tu talento, güey, porque no hay varo, cabrón, entonces te bajas los calzones, bueno, empieza por los pantalones, si usan, o falda, en este caso, te quitas eso, y te quitas lo otro, y le entras al pedo, güey, y la miseria nos invade, y además, no solo eso, la, la nata negra esa que te digo, se llama apendejamiento existencial, proviene de estas situaciones, culeras, en donde empiezas a recibir esto, pero además, lo más doloroso que te puede pasar es admitir loca, no, y lo admitimos, güey, y ándele cabrón, y duele, verdad, ah, pero estás, no, ahí le sigues, hay que librarlo, güey, hay que, la idea es, yo, a ti, te doy, mi mano carnal, te doy amor, no, te hago un chiste, no te lo hago, ya existe, es un güey, que llega a un bar, se sienta, no hay nadie, güey, hay un piano, con un pianista, un chango, sentado encima del piano, en un banquito, y eso, se le queda viendo, de repente le aparece para acá el mesero, güey, y el mesero le dice, sí señor, buenas tardes, deme un whisky doble en las rocas, le dice el señor, con mucho gusto, le traen su whisky doble en las rocas, se baja el chango del piano, hecho madre, se sube a la mesa, le mete los huevos, al whisky doble en las rocas, se regresa, se siente en el piano, y este güey así, de qué pedo, y el mesero le dice, le cambio su whisky señor, cuando le vuelve a cambiar el whisky, o cuando, sí, porque además fueron más de una vez, el chango baja, le mete los huevos, y se sube al banco, y este güey se en puta, se va sobre el pianista, y le dice, a ver, ¿sabes por qué el chango, mete los huevos en mi whisky doble, en las rocas? y el otro le contesta, no, pero si la tararea, lo sigo, es una belleza, ese chiste me lo contó, el hijo de Carlos Carrera, Bruno Carrera, además no se acuerda, el güey que me lo contó, era un niño güey, o sea, un niño me contó, ese chiste, no mames, y cuando le dije, güey, o sea, tú me contaste ese chiste, güey, yo, en fin, pero si es una belleza, o sea, unos del caballo, o sea, el pinche caballo, güey, no mames, además es regio, este pinche, es regio, me lo contó, un, un, este, un güey, bien regio, cabrón, súper regio, el caso es que están los compadres, los dos ahí en el rancho, güey, en el pinche para, ¿cómo se llama ese? Con el toldito este acá, y viendo todo el paisaje, y de repente, chupando caguamas, güey, no cerveza, no caguamas, el caso es que pasa el pinche caballo, he hecho madres, güey, ni he hecho madres, así nada más, trotando, brío, güey, con una cubeta, con una cubeta agarrada en los hicos, así que trae agua, güey, porque brincaba el agua, güey, y una, y una escoba, güey, y en el hocico también, así, y este pinche compadre, se quedó yendo así, de no mames, güey, un puto caballo, o sea, con agua, una escoba, güey, ¿qué está pasando, cabrón? Entonces le preguntan al compadre, oye, güey, compadre, ¿qué pasó, compadre? No se acaba de pasar un pinche caballo ahí, ah, sí, como traía una cubeta y una escoba, sí, pues es que va a limpiar allí, el este, eh, allá atrás, la bodega, va a ir a limpiar la bodega, por eso traía una escoba, y, no mames, compadre, en serio, por eso, güey, o sea, tú lo viste, traía la escoba, cabrón, traía la cubeta, tú lo viste, sí, 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 no, sí, entonces de repente pasa el pinche caballo, con la correa del perro en el hocico, y el pinche perro ahí corriendo junto a él, esposa, no mames, compadre, mamá, este, traía al perro, sí, es que le fue, lo llevó a pasear, le limpió las cacas, no, no mames, sí, güey, este cabrón me lava el coche, güey, me tiende en la cama, cabrón, lava los trastes, no, compadre, es un caballo, está con madre, véndamelo, estás pendejo, güey, y luego quién me va a limpiar, no, bueno, no te vendo ni madres, cabrón, chupan otro rato, güey, al rato el otro, güey, más pedo, regresa, no, el pinche caballo, compadre, cuánto quiere, póngale precio, y el otro, ya pedo, pues ponle tú un número más arriba del millón, y el otro, güey, no, está muy cabrón, chalón, ya más pedo, ya sí, güey, sí, güey, nada más un millón, un peso, ¿no? Regios, güey, entonces, este, vas, al otro día llega el transporte, se van al caballo, a la chingada, y a las dos horas, güey, llega el compadre, y dice, compadre, no, pinche caballo, mató a mi perro, cabrón, destrozó mi coche, güey, de la cocina, a mi recámara, cabrón, y le dice el compadre, y si sigues hablando mal, menos lo vas a vender, no seas culero con el caballo, no, entonces el caballo, lo corrieron a la chingada, y el caballo se hizo borracho, alcohólico el cabrón, entonces llega bien pedo el caballo, se mete a la cantina, llorando al pinche caballo, y le dice al cantinero, llame un tequila doble, pinche cantinero se queda con los ojos así, de plato cabrón, saca el tequila, huele, sirve el tequila, se lo pone, limpia la barra, ve al caballo, se le traga el pinche caballo, y este güey, no mames, tequila, digo el caballo, digo güey, ¿cuánto debo? y el otro güey así, dice no mames, no, no, no mames, son 700 pesos señor, pero no, no, yo estoy sorprendido, nunca había visto un caballo que hablara, y le dice, con estos precios, no lo volverás a ver, no mames, no así son, que buscarse ahí, dime que es Teatro de Fuego, Teatro de Fuego, es una compañía que armamos, nosotros tenemos la dicha, güey, de haber perdido a nuestro hijo, para mí, me han preguntado mucho, qué pasó con esta obra, Teatro de Fuego es una compañía de teatro, que se fundó, Teatro de Fuego es una compañía de Teatro de Fuego es una compañía de Teatro de Fuego,